¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un saludo grande a toda la mesa y a la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, me interesó mucho el artículo porque yo coincido con usted en realidad que, no sé, usted ahí no lo dice directamente, pero que el kirchnerismo subestimó al macrismo, a Macri, y en realidad era todo un proyecto el que traía y que están desplegando ahora sin ningún tipo de pudor en el gobierno, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y justamente, digamos, en coincidencia con lo que vos decís, en la nota trato de historizar los procesos neoliberales, ¿no? Cuando nos preguntamos por los comienzos de los procesos neoliberales y vemos cómo el neoliberalismo, cuando aún no existía, se preparaba para hacerlo en boca de sus propios interlocutores, por supuesto, Milton Friedman, Freddy von Gajek, en el gobierno trabajó en pleno auge de los estados de bienestar y se preparó para cuando, como dice Milton Friedman, una crisis real o percibida, esto me parece muy interesante, aparezca y permita que las ideas que anden alrededor, que debieron ser puestas y ejecutadas con anterioridad, se puedan implementar. Me parece central pensar, como vos dijiste recién, que el neoliberalismo es un proyecto político y le agrego ético, pero se presenta como un proyecto, digamos, técnico, ¿no? Entonces, el artículo intenta mostrar cómo todo proyecto neoliberal es un proyecto de ajuste, pero no un proyecto de ajuste porque la coyuntura puntual le indicó que tenía que hacer un ajuste. Es un proyecto de ajuste per se, porque ese era el programa. Y es un proyecto de ajuste porque los gobiernos que le antecedieron fueron progresistas, fueron de estados de bienestar y restituyeron derechos y ampliaron derechos laborales, políticos, económicos. Y el proyecto neoliberal implica que tengan que retroceder esos derechos porque va en contra de sus principios básicos, que es libertad de mercado, defensa irrestricta de la propiedad privada y todo lo que ya más o menos conocemos. Claro, además es muy interesante ahí cuando usted dice de cómo vino acompañado, ¿no? Además de vendernos los eslóganes del cambio, de cambiar, cambiemos, cambio, cambio, que muchas veces hasta ahora no sabemos para qué. Usted dice frases como vamos camino a ser Venezuela o queremos vivir en un país normal o el tipo de cambio está atrasado o, bueno, el tema de la corrupción, ¿no? De se robaron un PBI. Digo, cómo eso también ingresó y formó parte del proyecto y forma parte, ¿no? Por supuesto, y Gustavo formó parte de los anteriores proyectos. Por eso es muy importante historizar los procesos y es justamente lo que el neoliberalismo, el discurso neoliberal, mejor dicho, no quiere. Si yo hago un reconto rápidamente, pienso en la primera experiencia neoliberal, el Chile de Pinochet, locau patronal, inflación. La experiencia argentina después del rodrigazo, inflación, la experiencia estadounidense y la experiencia con Ronald Reagan y la experiencia inglesa con Margaret Thatcher devienen después de la crisis de los 70, es tan flación. La experiencia de la consolidación del proyecto neoliberal menemista viene después de la hiperinflación. No es casual que hayan atacado al proyecto kirchnerista con el tema de la inflación y hayan inventado una crisis que bastó, porque como dice Milton Friedman, le recuerdo a la audiencia que lo decía en 1960, 1962 para ser preciso, hace falta una crisis para que la población acepte un proyecto de ajuste. Pero esa crisis puede ser real o percibida. Y si fue percibida, bastó para que un ciudadano común diga no quedaba otra alternativa que subir las tarifas. No queda otra alternativa que pagar más caros a los colectivos. Hoy por hoy, no queda otra alternativa que, porque el sistema no se banca más, que robarle la plata a los jubilados para dársela a otro sector. Claro, además esto que tiene mucho el macrismo, que naturaliza todo, que naturaliza absolutamente hasta los hechos más graves. Se perdió un submarino y bueno, se perdió el submarino. Son cosas que pasan y ya se olvidó todo el mundo. Y tampoco pareciera que hay una sociedad que le reclama. Es que la sociedad no reclama cuando percibe los hechos sociales como naturales. Si yo tengo una ministra de Desarrollo Social que ve a una persona que perdió el trabajo y se estiere un puestito ahí de una parrilla, un parripollo, lo que tenga a la puerta de su casa, y lo ve como un emprendedor, lo que está diciendo es mucho más que con lo que no dice que con lo que dice. Lo que le está diciendo es a todos los despedidos del año pasado y el anterior, por ejemplo, de la industria textil, es su culpa por no ser lo suficientemente emprendedores, es su culpa por no saber reacomodarse. Entonces el discurso neoliberal, digamos a través de un discurso racional y técnico y apolítico supuestamente, dice muchas cosas con lo que no dice. Y ahí bueno, después entran estas naturalizaciones. Qué difícil es si uno se lo pone a pensar racionalmente. Si yo estaba bien, ¿por qué voy a querer ceder derechos? Ahora, si yo pienso que estaba bien, pero me creo que no queda otra que sea derechos porque se viene una crisis o porque estoy incerto en una crisis, recordemos los discursos, ¿no? Vamos camino a hacer Venezuela la inflación, y teníamos 23% de inflación. Claro, totalmente. Era un problema, pero no era el problema que decían que era. No, exactamente. Carlos, ¿qué tal? David Cufre te saluda. Buen día. ¿Qué tal, David? Buen día. Bueno, siempre son muy buenas tus notas, que aparecen mucho en el cache de Página 12. Muchas gracias. Quiero preguntarte sobre, digamos, la posibilidad de que tenga un éxito, o sea, una vez más un fracaso el proyecto neoliberal, digamos, como continuidad en la Argentina, ¿no? Porque, bueno, si vemos la experiencia de la dictadura, terminó en la crisis de los 80, que después tuvo que liderar Alfonsín. Si vemos el menemismo, terminó en la crisis del 2001, que tuvo que lidiar después el kirchnerismo. Digo, esos procesos de ajuste finalmente terminan en grandes crisis. ¿Ahora pasará lo mismo? Yo, en líneas generales y en el largo plazo, coincido con vos y con muchísimos analistas que coinciden lo mismo. Estas políticas neoliberales, digamos, la consecución final en los países periféricos que las aplican, porque cuando las aplican los países centrales, ellos trasladan las crisis a los países periféricos. Estados Unidos e Inglaterra, durante los años neoliberales, también sufrieron lo mismo, creció la desigualdad, pero no se nota tanto porque transfirieron la crisis a través de distintos mecanismos a los países periféricos. Pero en los países periféricos no podemos trasladar las crisis a otros países. Por lo tanto, el resultado de las políticas es la clara consecuencia de las políticas que se implementan. Ahora bien, el gobierno actual tiene mucho margen, mucho margen porque el gobierno anterior se desendeudó, y también tiene mucho margen por el análisis discursivo, ¿no? Si yo, uno, también un error ahí que hablaba Gustavo antes, ¿no? ¿Cómo es posible que el kirchnerismo subestimó lo que estaba pasando? Eso creo que nos pasó a muchos, para ser sinceros, ¿no? Pero dice, no, uno daba como cierto piso, es decir, después de la experiencia neoliberal que tuvimos, y después de un gobierno populista que con errores y con aciertos mejoró la situación, había como un piso al cual no se iba a volver. La historia nos demuestra que se puede volver, como diría García Arimera, ¿no? Con olas que van y que vienen, y la hora que vuelve puede ser, puede ir más atrás de lo que estábamos. Totalmente, sí, sí, totalmente. Por eso nunca hay que subestimarlos. Gracias, Carlos. Bueno, realmente muy interesante. Carlos, un abrazo grande. Otro abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Andújar, docente de Economía en la Universidad de Lomas de Zamora, que escribió, para que quieran leerlo, este artículo, el candidato era el proyecto, y entre paréntesis, neoliberal, ¿no? Como, es muy interesante el análisis, muy interesante el análisis, aún con una perspectiva histórica hacia el pasado, de cómo el kirchnerismo subestimó a Mauricio Macri, el proyecto político y económico que Mauricio Macri, y yo le agregaría cómo boicoteó a su candidato, ¿no? A Daniel Scioli. Cómo lo boicoteó antes, cuando después lo ungieron candidato, y cómo lo dejaron en soledad para la segunda vuelta electoral.